A relación de lo que se ha presentado una ley modificatoria a la que es la protección de los ríos Piraí y nosotros estamos apoyando a esta modificación dos artículos que se refieren a nuestro letrero no se trata digamos que Porongo está queriendo construir toda la playa de río Piraí ni le está planteando, sino que necesitamos como porongueños, como productores, como autoridades también darle solución a nuestros vecinos vivientes del municipio de Porongo y también nuestros desarrollos que necesitamos de vivir también como humanamente como en otros lados como en este Santa Cruz capitalino que vive también en mejores condiciones no puede ser que 300, más de 300 años que Porongo vive que no tengamos un acceso solo tenemos un acceso que es el puente Joyanine con este queremos dejarlo claro que no estamos para taparlo todo el río Piraí porque algunos ecologistas, algunas personas que han estado permanentemente queriendo hacernos ver a los porongueños en un tema que queremos destruir las franjas ecológicas de Porongo, de Terebinto, como es de Santa Cruz gracias por ver el río Piraí